Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrillero loco, aquí con quien nadie contaba, como la brisa cae en la mañana, como el aire de tramutana, soy fuerte y una bestia silenciada, y un agazapado y esperando su canada, y el momento va a llegar hoy. Hola, buenos días. El equipo de trabajo del Prat del Día de Televisión nos hemos ido a visitar los mercados del Prat, y ahora mismo estamos en el mercado de la Plaza Blanes, y como ustedes pueden ver hay muchas paradas que no están operativas, y dice la gente de aquí que el mismo señor le ha comprado todo, que quiere hacer viviendas. Es una pena, ¿eh? Pero esto lo ha comprado el mismo, ¿no? Estamos ahora con Marcelino, de la carnicería Hermanos López, en el mercado de la Plaza Blanes. Marcelino, ¿cómo ve usted la actividad comercial estos meses de confinamiento, y ahora mismo que volvemos a estar en la misma situación? Pues mira, encontramos que en el confinamiento, la gente, como no podía salir ni nada, pues empezó a comprar y a cocinar. Cocinaba, compraba, y había muy buen ambiente. Pero cuando empezó ya la gente a poder salir a los bares, a salir a la playa, a salir, bajó la faena. Entonces la faena se quedó un poquito como parada. Entonces todo esto pasó durante el verano, ¿vale? Ahora que otra vez, como está pasando, lo que está pasando, ¿vale? Pues suponemos que la gente volverá otra vez a cocinar. Vale. ¿Vale? Y refiriéndonos un poco más a lo que es este mercado, concretamente municipal, ¿cómo ve usted paradas cerradas? ¿La suya sigue sobreviviendo? ¿Cómo está viendo la situación? Está un poco delicada. Está un poco delicada por el tema de que hay muchas ciendas cerradas y no es atractiva la vista de la gente para entrar al mercado. Entra la que está, como decimos, habituada a comprar aquí, que es la clienta fija, la clienta de toda la vida, que nos compra. Entonces esta sí que viene, aunque esté cerrada, pero viene. ¿Tal vez falta un poco más de clientela joven? Joven. Pero bueno, falta en este mercado y falta en todo el mercado. La clientela joven que está como acostumbrada a comprar en los supermercados, en las grandes superficies y no en el mercado tradicional. Claro, entonces pues falta esa clientela. Pero ha faltado y falta ahora. Entonces pues bueno, nos quedamos con la clientela más mayor, ¿vale? Que la fiel a nosotros. Y algunos hijos también vienen a comprar. Claro, ¿cree usted que generacionalmente se podrán salvar los mercados o se acabarán perdiendo? Se acabarán perdiendo. Está claro, ¿no? Sí. Al menos en el Prat, sí. Quedarán municipal, porque es municipal, pero es al ser privado, pues como el remolar, se acabarán perdiendo. ¿Existe alguna concesión? ¿Estas paradas van a acabar en algún momento o cómo funciona? Claro, al ser privado, claro, esto es como una comunidad. Entonces, claro, cuando cierre este, cierre este, pues cierran y no abren más. Y morirá la actividad. Morirá la actividad y nadie la coge otra vez porque no tiene ambiente el mercado. Es una pena, ¿vale? Pero tú vienes aquí a comprar esta tienda para abrirla y ves el ambiente y no te llama la atención. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le cuesta. ¿Vale? La gente entrar aquí a comprar una tienda o abrir una actividad o a comprar. Muy bien. Y el mercado, pues no sé, con el tiempo creemos que acabará cerrando. No sabemos si un año, cinco, diez, no tiene fecha, pero acabará muriendo este y a lo mejor el remolar. Estamos poquitos ya. Bueno, como podemos ver, existe una clara incertidumbre de cómo funcionarán los mercados de aquí a un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Marcelino. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Estamos con Irene del establecimiento Legumbres Muñido Carrido del Mercado del Remolar. Irene, ¿cómo está viendo la actividad comercial con estos meses de confinamiento? Pues va a días. Al principio hubo un mundo muy grande porque, bueno, la gente se volvió un poco incontroado, sin un poco sin control. Después, claro, el confinamiento bajó bastante. Luego parecía que estaba volviendo a remontar un poquito y luego otra vez para abajo. Es que es... va así, ¿eh? Sí. Pero bueno, con el confinamiento es que, de todas maneras, el mercado está un poquito así, así. ¿Y el mercado en general vemos muchas paradas cerradas? Sí, por eso te digo que es que el mercado está un poquito flojito. La gente no viene demasiado a los mercados. Entonces, está un poquito flojito. Entonces, ya con esto del COVID ha bajado un poquito también. Y en general, ¿esto viene de antes del confinamiento? ¿Siempre se ha ido perdiendo la actividad de mercado? Sí, sí, se ha ido perdiendo poco a poco. Sobre todo desde que abrieron estos centros comerciales, se puede decir el nombre. Sí. Sí, el Mercadona, por ejemplo. Mercadona ha hecho mucho daño al mercado. Claro. ¿Qué tipo de clientela suelen tener esos establecimientos? La mayoría son gente mayor. Porque la gente joven no puede venir al mercado, no tiene tiempo. Entonces, lo que decimos, se va a los centros comerciales grandes. Entonces, son gente, básicamente, gente mayor. ¿Y cree usted que es una excusa? ¿Que no pueden venir? ¿O realmente el horario de mercado hasta las 8 de la tarde sí que podrían? Es que el mercado es el problema. Que es que solamente está por la mañana. Hasta las 2 de la tarde. Por la tarde no está abierto. Entonces, claro, yo pienso, desde mi punto de vista, que la juventud no tiene tiempo porque trabaja. Claro. Entonces, ese horario no le va bien. Normalmente la juventud viene los sábados. Por la mañana, pero es casa. Normalmente es gente más mayor. ¿Y las paradas que vemos cerradas? ¿Cree usted que volverán a abrir? ¿O el mercado está en decadencia absoluta? Yo creo que está en decadencia. A muy pesar mío. Porque las que abren, luego las tienen que cerrar porque no se va. ¿Y el producto que se vende en mercado? ¿Cree usted que es de mejor calidad que de droga? Por supuesto. ¿En cuanto a frescura y demás? Por supuesto. Eso indiscutible. Lo que hay, la calidad que hay en el mercado no se encuentra fuera. No, no, no. También la calidad, por supuesto. Perfecto, Irene. El mercado gana a todo. A todo. Exactamente. La frescura, el producto de proximidad. Y de todo. Aparte que la atención al cliente no es la misma en un mercado que en un mercadona. Aquí se atiende al tú a tú. Tenemos las clientas de toda la vida que las conocemos, sabemos lo que quieren ya. Sí, he visto que les llevan por su nombre, que existe realmente... Todo eso es muy como más familiar. Claro, nosotros ya sabemos lo que el cliente quiere y ya se lo damos también, sin que necesidad de que el cliente nos diga. El cliente confía en nosotras, lo ocupamos en nosotros, en todos. Confían, saben al puesto que vienen y confían en nosotros lo que le damos. Claro. Entonces no tiene color vaya con el resto. Perfecto, Irene. A aquellos más fríos. Pues muchas gracias. De nada. Bueno, como podemos ver, es otro mercado más, al igual que el mercado de Arla Zablanes, que encuentra muchas paradas cerradas. Y que también las personas que trabajan en los establecimientos son conocedores de que la situación es inviable. Mira, cariño, ¿así va bien? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Vale? Ahí va. Los filetitos, ¿no? Que lo cometen o... Es fresquito de hoy, no le pasa nada. Vale. Sí, sí. con un ropa con un ropa eso, ahí ahora sí respira estamos ahora en el mercado municipal de la plaza de la vila ella es Vanessa este es el bar del mercado y queremos saber cómo afecta a los establecimientos de hostelería tanto el confinamiento como la creciente devaluación de los mercados Vanessa ¿cómo ves la clientela? ¿cómo ha afectado que las terrazas tengan que cerrar? ¿qué tipo de clientes vienen ahora? Ha afectado mucho porque aunque tengamos clientes que son fijos hay clientes que ya no tienen porque el hecho de tener que llevárselo aquí por ejemplo tiene mucha preocupación entonces ya no vienen o sea directamente ¿y esto en vuestra caja cómo se está reflejando? mucho mucho porque no no llegas a hacer lo que se podría hacer antes ¿y ves posible que si esto se alarga podría llegar a cerrar tu establecimiento? yo de hecho tengo abierta porque con lo que hago a diario es con lo que voy viviendo o sea es con lo que compro un género si yo tengo que cerrar no podría abrir más o menos antes de los desayunos que podías ofrecer ahora son cafés para llevar? sí sí solo son cafés y un poco más ¿y los clientes de siempre siguen viniendo o ves gente que ya no viene? no hay clientes que vienen que se toman su café pero sí que hay muchos que ya que no vienen entonces son diferentes pero no es diferente vale vale perfecto Vanessa pues ya está gracias gracias hasta luego hasta luego bueno hemos ido a ver los tres mercados de aquí del Prat hemos estado en la plaza Blanes que hemos visto que hay mucha tristeza está como muy apagado menos menos tiendas vendiendo de cara al público luego hemos estado en el remoral que vemos algo más de vida y ahora que hemos estado también en la plaza de la vila este es el que más vida tiene el de la plaza de la vila es del ayuntamiento y los demás son privados con conciencia la vila que hay en la mañana como el aire de tramutana sabe fuerte y una vila silenciada pero nada ha zapado y esperando su carnada y el momento va a llegar como la vila de la vila porque no la vila de la vila